Hola, mi nombre es Aurora González y en esta presentación sobre integridad académica y plagio vamos a desarrollar los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a definir qué es la integridad académica y qué acciones constituyen deshonestidad en la realización de los trabajos, el plagio y los de plagio y, por último, cómo incorporar las ideas de otros a nuestro propio trabajo. El Centro Internacional para la Integridad Académica la define como el compromiso que ha de tener la comunidad universitaria con cinco valores, la honestidad, la confianza, la justicia, el respeto y la responsabilidad. La honestidad implica que tanto las políticas como las prácticas universitarias proyecten un mensaje claro de que la falsificación de datos, la mentira, el fraude, el robo y otros comportamientos deshonestos son inadmisibles. Cuando la honestidad se establece como un valor, permite y fomenta el desarrollo de la confianza. Esta confianza nos permite colaborar, compartir información y difundir nuevas ideas libremente sin temor a que otros se apropien de nuestro trabajo. La justicia implica un trato justo entre los componentes de la universidad, lo que incluye, entre otras cuestiones, la transparencia y la respuesta clara y contundente en contra de la deshonestidad académica. El respeto significa respetar a los demás valorando la diversidad de opiniones. Por último, la responsabilidad se traduce en el aprendizaje y el reconocimiento y el resistirse al impulso de participar de un comportamiento deshonesto. Cuando hay una falta de integridad académica hablamos de deshonestidad académica. Esta deshonestidad tiene múltiples vertientes. Una de ellas se da a la hora de realizar los trabajos académicos y se concreta en el ciberplagio, el plagio de fuentes impresas y en el falseamiento de la autoría o de alguna información incluida en el trabajo que se entrega. Manifestaciones del ciberplagio incluyen la copia sin cita de fragmentos de texto o textos completos de la web, presentar y presentarlo como trabajo de una asignatura. Igualmente, la descarga de un trabajo completo desde internet y entregarlo sin cambios como trabajo de una asignatura. Segundo lugar, el plagio de fuentes incluye la copia y sin cita de fragmentos de texto, textos, documentos impresos como libros, revistas, periódicos. También, copiar enteramente o fragmentos de trabajos anteriores propios o ajenos y entregarlos como trabajo académico nuevo. También, facilitar a otro alumno un trabajo anterior para que lo entregue como propio. Por último, el falseamiento de autoría u otro tipo de información. Incluye la compraventa de trabajos académicos, falsear la bibliografía y recursos consultados en la elaboración de un trabajo académico, falsear datos y resultados en trabajos académicos y, por último, colaborar en la elaboración de un trabajo sin estar permitido. Lo que tienen en común todas estas acciones es una falta de honestidad con relación al reconocimiento de la autoría de los trabajos presentados o, dicho de otra manera, son acciones que constituyen plagio. El plagio se define como la incorporación de palabras, argumentaciones o ideas de otros y no citar las fuentes de donde se extrajeron. Tiene el plagio una dimensión ética, pues va en contra de los valores sobre la integridad académica que antes hemos mencionado, pero también tiene una dimensión legal, puesto que atenta contra los derechos morales del autor, concretamente el derecho de reconocimiento de autoría de su obra, al atribuirse el plagiario la autoría de la obra o de parte de ella sin serlo, y los derechos de explotación, concretamente los de reproducción o transformación. Ambos están recogidos en la ley de propiedad intelectual y, por lo tanto, no respetarlos supone una infracción de esta ley. Existen diversos tipos de plagio. En primer lugar, el plagio consciente o de forma deliberada, o el plagio inconsciente. Plagio inconsciente ocurre en ocasiones por el desconocimiento de lo que es el plagio y de cómo incorporar las ideas de otros a nuestro propio trabajo, o bien por no tomar notas precisas del material que se lee. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, en este caso. Segundo lugar, el autoplagio es la reproducción por parte de un autor de texto, ideas, datos u otro material proveniente de otro trabajo, o sea, no original, sin referenciarlo específicamente e intentando confundir respecto al nivel de originalidad de ese trabajo. El plagio de ideas es el uso de reflexiones, hipótesis, conclusiones o argumentaciones desarrolladas por otro autor, pero sin citar, pero expuesto de forma que implica que es enteramente nuestro. Por último, el plagio de textos incluye el plagio literal, que es una copia de un texto palabra a palabra sin citar la fuente, la paráfrasis inadecuada, que es copiar y modificar frases o pasajes de otros textos sin citar la fuente, el reconocimiento insuficiente, cuando sólo se atribuye, es decir, cuando sólo se cita parte del texto que se ha cogido y no se distingue el material original del prestado, y por último, el plagio mosaico, que es la copia de trozos de una fuente o de varias, cambiando alguna palabra aquí y allá, y componer con todo ello un texto. Este ejemplo, tomado del manual de TFG de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, muestra a la izquierda dos fragmentos del texto original. Tratan sobre las revueltas y protestas de la primavera árabe en África y Oriente Medio. A la derecha aparece la versión plagiada. Vemos, en primer lugar, que existe un insuficiente reconocimiento de la fuente utilizada. Es una copia literal, pero al estar la cita en texto Turner 2012 en el punto anterior, como digo, es un insuficiente reconocimiento. En segundo lugar, esto es una cita textual sin citar la fuente en ningún caso, con lo cual nos atribuimos el texto escrito por Gilfuen Santa y colaboradores. La versión correcta sería la que tenemos a la derecha, donde en el primer párrafo aparecen las citas al autor Turner tres veces. En primer lugar, de acuerdo a Turner, se desarrolla una paráfrasis. En segundo lugar, como bien señala este autor, aparece una cita literal del texto de Turner, con indicación del año y de la página de donde se extrajo esa información. En el segundo párrafo se introduce una cita literal, igualmente, entrecomillada o incursiva, igualmente con mención al autor, a los autores, el año y la página. Además, desde otros puntos de vista, podemos reconocer otros tipos de plagio. En este caso, la empresa Turnitin nos habla de diez tipos distintos de plagio. En primer lugar, el clon, que es la copia idéntica, sin cambios. El control-C, que es copia de una sola fuente con cambios menores. La buscar y reemplazar, que es copia con palabras o frases cambiadas, de forma automática normalmente, con un procesador de texto. La remezcla, que es el contenido de varias fuentes para fraseado, de manera que fluya sin problemas. El reciclaje, que es la reutilización de trabajos propios anteriores, lo que constituye, como hemos dicho antes, un autoplagio. Híbrido, que es la combinación de materiales correctamente citados con otras partes no citadas. El MassApp, que mezcla contenido original y partes copiadas de varias fuentes sin, en ningún caso, de atribución. El error 404, que incluye citas incorrectas o de fuentes que no existen, con lo cual eso supone un falseamiento de información. El agregador, que es el material citado adecuadamente con poco contenido original. Y el retweet, que es el material con atribución de la fuente original, ligeramente parafraseado. En ese caso, mejor haberlo citado literalmente. ¿Cómo incorporamos las ideas de otros a nuestro propio trabajo? Existen dos procedimientos. Uno es a través de la cita directa o cita textual y otro es a través de la cita indirecta, a través de paráfrasis y resumen. No es necesario citar, hay que tener en cuenta que no es necesario citar cuando se trata de hechos generalmente conocidos. Por ejemplo, la fecha de un hecho histórico o dato ampliamente aceptado o reconocido. Ante la duda de si determinada información supone un hecho generalmente conocido, ante la duda hay que citar, o bien de forma directa o bien de forma indirecta. En este caso tenemos la cita directa, la cita textual, que es la reproducción al pie de la letra del material citado directamente del trabajo de otro autor o del propio trabajo previamente publicado. Desde un punto de vista formal, el modo en que se realiza esta cita textual depende del estilo de citación que empleemos. En este caso, hemos utilizado las normas APA y hemos introducido una cita textual entre comillas, es el fragmento amarillo, y además hemos introducido también el autor, el año, o el número a la referencia bibliográfica y las páginas. El segundo modo de incorporar las ideas de otros a nuestro propio trabajo es a través de la cita indirecta. La cita indirecta supone la incorporación de ideas de otros trabajos, pero sin utilizar las palabras textuales o los mismos giros o construcciones gramaticales que haya introducido el autor. Se trata, por lo tanto, de incorporar lo escrito por otro con nuestras propias palabras, sin distorsionar la idea original, pero sin copiar las palabras exactas del autor. Hay dos procedimientos para esta cita indirecta. Uno es el resumen, que supone la condensación del contenido del trabajo citado, la condensación, frente a la paráfrasis, que es la reproducción de una idea utilizando sinónimos, distinto orden de las palabras o cambiando textos. ¿Qué prioridad tiene el uso de estos tres recursos? En primer lugar, la cita directa se tiene que utilizar con moderación y solo cuando se quiere transmitir el sentido de un texto, por ejemplo, en textos filológicos o de filología o el comentario de una obra determinada, una obra clásica y solo se utiliza cuando son más importantes las palabras, las palabras que incluso el sentido de esas palabras y se discute o se comenta ese sentido. Por lo tanto, la cita directa se ha de utilizar con moderación. En segundo lugar, la paráfrasis, cuando no está justificada la cita directa, la cita textual, pero sin embargo necesitamos la información de la fuente para nuestro texto como información básica, evidencia o un argumento que queramos desarrollar. Por último, el resumen, cuando se hace referencia a una fuente y se quiere que el lector entienda el argumento de la fuente, las ideas principales o el fundamento, antes de introducir nuestro propio argumento o análisis o discusión. Pero, fundamentalmente, desde un punto de vista práctico, evitamos el plagio utilizando siempre, a la hora de realizar trabajos académicos, un método sistemático de búsqueda de fuentes, revisión, lectura e incorporación de ideas a nuestro propio trabajo. Algunas ideas para este método sistemático, en primer lugar, es el registro de todo el proceso, todo el proceso de búsqueda y explotación de fuentes, el tomar notas de las ideas relevantes que vayamos leyendo en el texto, tomar notas en texto aparte, no copiar directamente de internet sin que haya un registro de la fuente de donde hemos tomado esa información y no dejar para más tarde el registro de esa información. Y, fundamentalmente, para evitar el plagio, es vital utilizar un gestor de referencias bibliográficas que nos va a ayudar en todo ese proceso de búsqueda y explotación de fuentes de información. Muchas gracias.